Ante las aglomeraciones que los ciudadanos han hecho en el sector del mercado, no va acatando las medidas de aislamiento social y las normas del pico y cédula. La Administración Municipal ha ordenado el cierre del mercado público, la prohibición de ingresos de vehículos y motocicletas y el control de ciudadanos con el pico y cédula. Desde este sábado 18 de abril, ante estas medidas, los ciudadanos opinan. Yo creo que no es necesario, lo que es necesario es más control de la autoridad, que a veces se dejan que se llene la plaza y la autoridad pasa para allá y para acá y no hace nada, así de frente porque la verdad hace falta más control. Por una parte sería también por las motocicletas, los vehículos y así el personal pueda comprar tranquilamente. Pues mi opinión sería que dejaran trabajar hasta el mediodía, hasta el mediodía para poder la gente poderse defender en la mañana y hacer algo, ya después de mediodía sí dejar cerrado el mercado. ¿Es mucha aglomeración de vehículos y motocicletas? Ah sí, porque todo el mundo sale en la mañana a rebuscarse, a ver qué lleva de comida para la casa y ya después en el mediodía sí la gente ya sabe que tiene que recogerse para irse para su casa. La gente se reúne sin ningún tipo de protección ni distanciamiento. Por favor, el aislamiento debemos tomarlo en serio. Ha sido la orden dada por el gobierno local para prevenir el contagio del COVID-19.